¿Qué es el 100% de cobertura que queremos brindar? Solo en tres planteles por falta de alumnos se llegó a esta decisión. En el caso de escuelas que quedaron dañadas del pasado año, esta ya se reportó y corresponde a las autoridades educativas apoyar a la reconstrucción. Comenzamos el día 18 de agosto entregando a los líderes educativos comunitarios a las comunidades que atendemos aquí en la sede Tecpan, pero sí quedamos un poco bajos con la captación. Entonces, el día primero de septiembre comenzamos con nuevamente actividades de captación y formación de líderes educativos comunitarios para el ciclo escolar 2014-2015. ¿De esta poca captación en comparación del año pasado, qué porcentaje más o menos? Pues en un 80% quedamos cubiertas las comunidades. ¿Qué significa entonces que requieren de más instructores? Así es, sí necesitamos más líderes para cubrir en su totalidad nuestras comunidades. Y el hecho es de que ofrecemos un apoyo económico por la capacitación, un apoyo económico durante el servicio y un apoyo económico para realizar sus estudios durante 30 ciclos escolares, si están con nosotros un ciclo escolar o hasta 60 meses, 6 ciclos escolares, en dado caso que continúen con nosotros los ciclos escolares continuos. Entonces, es una oportunidad. Sabemos que aquí en Tecpan de Galeana hay buena oferta educativa, hay también ya carreras en línea que son totalmente gratuitas. Entonces, oferta educativa existe, el CONAFE lo menciona, si tienes un sueño nosotros te apoyamos a lograrlo. Sí, tenemos en preescolar, primaria y secundaria. Para estar en secundaria comunitaria necesitamos que tengan una carrera terminada en cualquier ámbito. Aquí los formamos y para preescolar y primaria, que hayan terminado la secundaria como mínimo, tengan el certificado de secundaria o preparatoria y les damos un curso para prepararlos y les damos seguimiento durante todo el ciclo escolar. Además, llegan con la familia en la comunidad, se compromete a dar la alimentación, el hospedaje y la seguridad personal. ¿Hubo necesidad de cerrar escuelas por la falta de educadores? No, tenemos todavía el mes de septiembre para cubrir. Cerramos escuelas solamente cuando baja la población escolar, pero como es movilidad de nuestras comunidades, las familias se migran, regresan, entonces se dan de baja temporal. Estamos reperturando en este ciclo escolar servicios que se atendían con anterioridad y ahorita ya la población escolar permite atenderles nuevamente. ¿Tiene registro de escuelas que quedaron dañadas en el año pasado y que no se han rehabilitado? Sí, ya mandamos a nuestra delegación esa información y está en el proceso de atendérseles. Es en su caso específico el Zapote, el Tule, que son de este municipio. ¿Qué mensaje me daría a los alumnos? Pues invitarlos, el CONAF es una oportunidad, más a los padres de familia, téngannos la confianza. Nosotros damos seguimiento puntual a los muchachos y pues, no sé, invitarlos. Es por su municipio que van a trabajar, es por su nación, entonces sería bueno que nos apoyen y nosotros les damos, les reitero, un apoyo por 30 meses para que estudien lo que deseen. Radía Altamirano invitó a los jóvenes para que se sumen a este trabajo, donde a partir de que tomen los cursos de preparación ya tendrán un pago mensual y así sucesivamente cuando estén en funciones.